Gracias por acompañarnos en esta tercera edición de la Semana de la Reducción de Riesgos 2020. Como saben, el SINAE tiene una gran visibilidad durante las emergencias, pero también trabaja antes y después. Justamente el trabajo previo a las emergencias, que tiene que ver con la prevención, es clave para la construcción de una sociedad más preparada y más resiliente. Para cumplir este objetivo, una de las estrategias son las campañas de sensibilización. Hoy presentamos la campaña Prepararse hace la diferencia, hacia una cultura de gestión de riesgos, de emergencias y desastres. Los invitamos a ver un par de piezas que integran esta campaña. ¿Cómo actuar en una emergencia? Notifica sobre lo que está ocurriendo, aportando la mayor cantidad de datos. Mientras esperas la ayuda especializada, intenta mantener la calma para poder tomar decisiones oportunas evaluando tus posibilidades. Sigue las instrucciones de quienes asisten durante la emergencia y presta atención a los avisos de las autoridades. Recuerda conservar la carga de tu dispositivo móvil. ¿Qué no hacer en caso de una emergencia? No realices maniobras para las cuales no te hayas capacitado. No utilices tu teléfono innecesariamente para no saturar las líneas. Evita propagar rumores o informaciones exageradas, incompletas o deformadas. Ante cualquier emergencia, recuerda. Intenta mantener la calma. Procura informarte sobre el estado del tiempo, las alertas y avisos de las autoridades. En caso de ser necesario, llama al 911. SINAE, Sistema Nacional de Emergencias. Prepararse hace la diferencia. Muchas veces acostumbramos a repetir ideas equivocadas. Uno de esos conceptos erróneos es el de desastres naturales. Es importante comprender que los desastres no son naturales. Por ejemplo, un tornado, peligrosidad de origen natural, si pasa por el mar, no constituye un riesgo, porque no hay nada expuesto ni vulnerable. Pero si pasa por una zona poblada expuesta, donde hay vulnerabilidad, sí se convierte en un riesgo. Es decir, cuando hay presencia de personas o estructuras edilicias o productivas de por medio. Es clave tener en cuenta que aunque el origen de la peligrosidad sea natural, los desastres nunca son naturales. Porque siempre son producto de acciones conscientes o inconscientes de actores sociales, organizacionales, institucionales o individuales. Por eso se habla de la construcción social del riesgo, un proceso del que somos parte. Ante cualquier emergencia, recuerda. Intenta mantener la calma. Procura informarte sobre el estado del tiempo, las alertas y avisos de las autoridades. En caso de ser necesario, llama al 911. SINAE, Sistema Nacional de Emergencias. Prepararse hace la diferencia. Para profundizar sobre esta iniciativa, invitamos a hacer uso de la palabra al Director Nacional de Emergencias, Coronel Retirado, Magíster Sergio Rico. Buenos días a todos. Agradezco la presencia de los medios, la presencia de Gerardo Sotelo, Federico Dalmoud y Fabiana Conti. El Sistema Nacional de Emergencias presenta Prepararse hace la diferencia. Campaña de comunicación en consonancia con las medidas propuestas en el segundo eje de la política de gestión integral de riesgo de emergencias y desastres en Uruguay 2019-2030. Esta estrategia apunta a reforzar la percepción del riesgo y su relación con el modelo de desarrollo y con el cambio climático y de los factores diferenciados de vulnerabilidad e inclusión, género, generaciones, accesibilidad universal. En definitiva, promover una cultura preventiva que redunda en comunidades mejor preparadas y más resilientes. Se trata de una serie de 20 videos animados y 20 piezas radiales que constituye uno de los dos componentes del proyecto Bien Público Regional presentado en el 2019 y financiado por el Banco Italoamericano de Desarrollo. El proyecto, si bien fue liderado por Uruguay a través del SINAE, contó con el apoyo de AGESIC y la Fundación Ricalda Unic e integró contrapartes de Argentina, Chile, Colombia y México. Durante el proceso de trabajo, con las contrapartes de los países se consensuaron las temáticas, la estética y los guiones. Se grabaron locuciones en español neutro y en español rioplatense y se fueron validando los avances hasta llegar a un producto final. Luego, Uruguay, con la colaboración de la Secretaría de Comunicación Presidencial, le agregó valor incorporando la traducción a lengua de señas. En función de las temáticas que abordan, las piezas se pueden clasificar en tres categorías. Por un lado, las que incluyen consejos sobre cómo actuar frente a situaciones de emergencia, como ejemplo, los incendios forestales. Por otro lado, las que refieren a medidas preventivas y de preparación frente a posibles riesgos, como la asistencia a eventos masivos. Por último, las que hacen referencia a cuestiones conceptuales, como es la gestión integral de riesgos. Cabe aclarar que el SINAE ya contaba con piezas animadas, con recomendaciones sobre cómo actuar frente a riesgos específicos. Con esta campaña se actualizan los contenidos existentes y se incorporan nuevos. Además, se los mejora técnicamente y se realizan ajustes estéticos que contribuyen a generar mensajes más abarcativos. Presentación de distintos modelos de familia, diversidad de los personajes, género, generaciones, etnia y discapacidades. La otra novedad en relación a los antecedentes es que estas piezas son inclusivas y accesibles, en tanto incluyen subtítulos, lenguas de señas uruguaya y locución. De esta manera se cumple con los lineamientos relativos a la accesibilidad universal y se contribuye a que los mensajes de autocuidado, cuidado de los demás y del entorno, alcancen a personas con alguna discapacidad que, en situaciones de emergencia, suelen estar en condiciones de mayor vulnerabilidad. A partir de hoy estarán disponibles en el portal web institucional y en el canal oficial de YouTube del SINAE y serán publicados en redes sociales. Asimismo, se acordó para que estas piezas sean difundidas por los medios públicos de alcance nacional, TNU y TV Ciudad, y se harán llegar a las intendencias y a los medios del interior a través de los centros conegradores de emergencia departamentales, los ECUED de todo el país. Esta campaña, como bien dijo el director, será difundida por los medios públicos de alcance nacional. Por eso participan de esta conferencia los directores de los distintos medios. En ese marco, invitamos a hacer uso de la palabra a la directora de Radiodifusión Nacional, Fabiana Conti. Buenas tardes a todos. Bueno, en esta instancia a nosotros nos toca la tarea de acompañar al SINAE en cuanto a lo que hace a la comunicación a nivel nacional. La campaña está saliendo por las 19 repetidoras, y bueno, y también en TNU. En principio sería eso. Le damos la palabra a Sotelo. Que continúe con... Gracias. Hola, buen día para todos. Gracias, señor director, por la invitación y por la posibilidad de compartir esta responsabilidad de trabajar con el SINAE, como lo hacemos con distintas organizaciones públicas o privadas en aquellas áreas que son de interés del público. En este caso lo hacemos además cumpliendo con un mandato legal que nos obliga a garantizarle a la población el acceso a información veraz. Trabajar también en promover la educación y la inclusión de colectivos vulnerables, entre otros cometidos. Y en este caso, a veces uno piensa en la información veraz referida a hechos políticos, a cifras, a datos económicos, pero nos estamos encontrando particularmente en este año de pandemia, pero en general en estos últimos años, y en especial en las plataformas digitales, con la difusión de lo que se conoce como fake news, pero también con la difusión de hechos de dudosa veracidad, cuando no con campañas de origen no menos dudoso, que a veces generan estados de ánimo y de alarma que preocupan mucho a la gente y que le hacen tomar decisiones desacertadas. En ese sentido, los medios periodísticos profesionales, ya sean públicos o privados, tienen o tenemos el compromiso de difundir, el compromiso de siempre, pero aumentado por esta realidad de difundir información veraz, para lo cual, en el caso de los organismos públicos, entre otros, contamos con el SINAE, nos hemos acostumbrado en estos últimos años a tener que lidiar, por ejemplo, con ciclones, y el manejo de la información ha sido crucial, nos hemos ido entrenando, enterando los periodistas y a través de nosotros la población de algunas medidas fundamentales para tomar en esos casos. A veces pensamos, o solíamos pensar, que en el Uruguay no había grandes catástrofes naturales o cataclismos que en otros países los afectan regularmente, tornados, maremotos, erupciones volcánicas y ese tipo de cosas. Sin embargo, a poco que nos detenemos a ver que hay buena parte de nuestra población que está expuesta prácticamente año a año y a veces más de una vez al año a inundaciones que afectan la vida de miles de familias en todo el país, nos damos cuenta, como decía en uno de esos videos, que no se trata de desastres naturales sino de decisiones desacertadas o por lo menos que tenemos que revisar de aquí a futuro que tomamos los seres humanos. Y eso hace a que tengamos que, antes de entrenarnos, de sensibilizarnos con que esas cosas existen y probablemente vamos a seguir teniendo que lidiar con algunas circunstancias climáticas o naturales que pueden afectar nuestra vida. Y sensibilizar y también participar de todo el proceso de capacitación y aún de organización de la población no es un tema solo del gobierno de los gobiernos departamentales o del SINAE, sino que también involucra al sistema educativo, al sistema de salud y por supuesto a los medios de comunicación, particularmente a los medios públicos que tenemos que estar y lo estamos a las órdenes para ocupar nuestros espacios periodísticos, informativos con contenidos que le permitan a la gente de esta manera, además tan interesante, tan didáctica, sensibilizarse y tomar decisiones con su propia vida. A veces este tipo de videos o de información o esos pequeños o no tan pequeños consejos que aparecen en esos videos pueden salvar vidas y me parece que sensibilizar a la gente en ese sentido es una de las tareas que encaramos con mucho gusto, por cierto. Así que gracias por permitirnos participar de esta campaña que esperemos no sea solo la difusión de estos mensajes, audios y videos, sino que pueda ser también el comienzo de un relacionamiento con el SINAE mucho más prolongado y profundo para trabajar en sensibilización y sobre todo en prevención. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, Gerardo Sotelo, y a continuación invitamos a hacer uso de la palabra al subdirector de TV Ciudad, Enrique Macías. Buenas tardes, agradecer la invitación de participar en esta mesa con los colegas de los demás medios públicos, gracias al director del SINAE. Desde TV Ciudad estamos convencidos de que todas estas campañas de bien público tienen que poblar la pantalla, sobre todo en la prevención y también en las medidas que hay que tomar en caso de que lamentablemente sucedan algunas de estas catástrofes, ya sean ambientales o mismo producto de causas producidas por el hombre, que muchas veces nos tomamos por sorpresa. También por otro lado, celebrar la iniciativa, celebrar las piezas que están muy bien desarrolladas, atendiendo a todos los públicos, de manera inclusiva, accesibles a toda la población. Y bueno, desde TV Ciudad estamos con la pantalla a disposición para darle visibilidad a todas estas acciones. A estas como a muchas otras que también nos llegan pedidos de apoyo y con gusto estamos brindando espacio. Así que bueno, muchas gracias y estamos a la orden como siempre. Habilitamos ahora un espacio para el intercambio. ¿Alguien tiene alguna pregunta en relación a la campaña para alguno de los integrantes de la mesa? Para finalizar, queremos compartir otras dos piezas que forman parte de la campaña. ¿Cómo prevenir incendios forestales? Infórmate sobre pronósticos, índices de riesgo de incendio y advertencias de las autoridades. Enciende fogones solo en lugares permitidos como parrilleros o barbacoas y mantén el fuego controlado. No permitas que niñas y niños jueguen en sus cercanías. Si tienes jardín, manténlo limpio, con el césped corto. Si hay árboles, poda las ramas inferiores hasta una altura de dos metros. Mantén siempre un recipiente con agua cerca del fuego. Al retirarte, asegúrate de que el fuego haya quedado totalmente extinguido. Cuando circules en vehículos, lleva un extintor a polvo químico. Evita transportar recipientes con productos inflamables. No arrojes colillas de cigarros encendidos. Evita circular sobre terrenos con vegetación, ya que el humo del vehículo podría generar un incendio. Si vas a hacer una fogata en el suelo, limpia previamente el lugar donde se encenderá el fuego por lo menos a 5 metros a la redonda. Rodea el fuego con piedras, ladrillos u objetos similares. No hagas grandes fogatas y no dejes de vigilar el fuego. Remueve los restos de leña y cenizas para verificar que esté totalmente extinguido antes de retirarte del lugar. Ante cualquier emergencia, recuerda. Intenta mantener la calma. Procura informarte sobre el estado del tiempo, las alertas y avisos de las autoridades. En caso de ser necesario, llama al 911. SINAE, Sistema Nacional de Emergencias. Prepararse hace la diferencia. Preparación inclusiva. ¿Cómo asistir a una persona con discapacidad durante una emergencia? Ante una emergencia, es importante que prestes asistencia a las personas que puedan necesitarla. Para ello, mantén la calma, identifícate y explícale lo que está sucediendo. Ofrécele tu colaboración y pregúntale qué necesita. Identifica la orientación de las ayudas técnicas como sillas de ruedas, prótesis, bastones, audífonos, lentes, procurando mantenerlos cerca y trasladarlos al momento de la evacuación. En el traslado a zonas seguras, oriéntale usando puntos de referencia como izquierda, derecha, delante y atrás. Adviértele de posibles obstáculos explicitando de qué se trata. Si utilizas una escalera, indícale la ubicación de los pasamanos para que tenga más apoyo y seguridad. En tiempos de calma, procura informarte sobre buenas prácticas para el trato y la atención de personas según los distintos tipos de discapacidad. Ante cualquier emergencia, recuerda, intenta mantener la calma. Procura informarte sobre el estado del tiempo, las alertas y avisos de las autoridades. En caso de ser necesario, llama al 911. SINAE, Sistema Nacional de Emergencias. Prepararse hace la diferencia. Bueno, nuevamente a todos, gracias por acompañarnos. Los invitamos a continuar con nosotros en el webinar de la tarde, Comunicación accesible para una cultura de prevención de riesgos, importancia, experiencias y desafíos. Lo pueden seguir en vivo en nuestro canal de YouTube a partir de las 14.30 horas. Por último, dos apuntes. SINAE se asoció con En Perspectiva, el mítico programa con 35 años al aire, para que en su habitual concurso de cuentos, se aborde la temática de las emergencias y los desastres. En la web de En Perspectiva, ya están disponibles los cuentos finalistas del concurso para la votación popular. Y por último, les recordamos que a través de la web y de las redes del Sistema Nacional de Emergencias, seguiremos informando sobre las actividades de la tercera semana de la reducción de riesgos 2020, que continúa hasta mañana 16 de octubre inclusive. Muchas gracias.